La baja remuneración y el arduo trabajo son algunas de las causas por las que la juventud cubana no quiere trabajar en el campo. Un reportaje para la Inquevisión para Martín Noticias también nos muestra que la propaganda oficialista que asegura que el Estado cubano proporciona todos los insumos agrícolas es falsa. Los campesinos tienen que pagarlos. Aunque el gobierno ha flexibilizado las leyes para que los campesinos puedan obtener beneficios directos de la agricultura, una de las problemáticas que continúa es el desinterés de los jóvenes por trabajar la tierra. Causado, según algunos entrevistados, por los bajos salarios que en muchos de los casos no sobrepasa los 30 dólares al mes. Es verdad que hay que trabajar y a veces el dinero que uno cobra no es lo que quiere la juventud, ¿no? Ya yo estoy un poco más viejo, tengo 40 años ya. Tarifa fija de 350 y un estimulito que se nos haga por un buen trabajo y todo eso. Es fuerte, no te voy a decir que no sea un trabajo fuerte. Y el pago no te voy a decir que es bueno, ¿me entiendes? No es bueno porque todavía no alcanza, ¿me entiendes? Para lo que uno quiere esas cosas, pero bueno. Ahí es donde está la complejidad, que a veces se mandan a correr porque quieren comprarse un par de tenis. Que les cuesta un par de tenis, les puede costar mil y pico pesos. En este momento el salario para ellos no les alcanza en la agricultura y no se adaptan a eso. Las cooperativas estatales en coordinación con el Ministerio del Interior utilizan a los reclusos como fuerza laboral para surtir la demanda de trabajadores en los campos. No es lo mismo estar trancado que estar aquí en el trabajo. Aquí trabajando me despejo, cumplo con todas las normas que tengo que me ponen a hacer. Aquí he aprendido a hacer de dos, he aprendido a sembrar, a cerrar, a vigar, de dos he aprendido aquí. Aprendo muchas cosas aquí, en la siembra. Según datos oficiales, solo en las provincias de Mayabeque, La Habana y Artemisa existen más de 513 mil hectáreas de tierra cultivada entre cooperativas estatales y el sector privado, siendo únicamente el Estado el organismo por el cual obtienen los medios básicos e insumos para sus cosechas. Nosotros con la casa de postura ahora vamos a cerrar la casa de cultivo. Depende de las plagas, de los productos, si se mantienen, se producen. Hay que pagar el agua, hay que pagar semillas, todo lo que el Estado nos da a nosotros, nosotros tenemos que pagar. Los particulares tienen que comprar los productos, tienen que gastar en petróleo, tienen que hacer una inversión. Entonces a veces cuando ya cosechan, tienen que poner un precio alto para poder emparejar los gastos con las ganancias. Hay mucha complejidad, pero yo estoy seguro que el Estado cubano va a resolver este problema. Publicaciones de la Oficina de Estadística en Cuba estiman que hasta el cierre de 2016, más de 100 mil personas trabajaban la tierra, con un salario básico de unos 20 dólares por mes. Un número de contratados superior con relación al año 2015, que aún parece no ser suficiente para satisfacer la agricultura en el país. Fue un reporte de Leonel Rodríguez y Weiner Martínez. Gracias.